Hola, ¿qué tal? ¿Respiras por la noche de la boca abierta? ¿Roncas? ¿Te levantas con la boca toda llena de saliva? ¿Cómo que has estado ahí babeando con la boca abierta? Pues este vídeo es para ti. Te puede cambiar la vida como lo hizo conmigo. Bueno, de hecho, si sigues mis pautas te la va a cambiar. Porque dormir con la boca cerrada es esencial y no se le da importancia y eso es un grave error. Vamos allá. Mi nombre es Raquel Majem y me presento como dietista especializada en biohacking, es decir, rituales santidad. Pues mira, para empezar, ¿dónde descubrí lo que te voy a contar? Pues en este libro que es maravilloso, Respira de James Néstor, lo recomiendo 100%. Es bastante denso, da mucha información. Bueno, pues lo que os vengo a contar de este libro. Bueno, pues el autor propone un método para respirar por la nariz mientras dormimos. Y es un método súper, súper sencillo, súper barato, tanto que me interesa. Porque con un simple espadra, porque vale un euro y algo, que te da para un montón de noches, puedes cambiar tu vida. Pues mira, es tan famoso, entre comillas, no lo conoce todo el mundo en la calle y a lo mejor tú no lo conoces, pero bueno, dentro del mundillo sí, sí, y de hecho hay muchísimos vídeos en YouTube sobre el mouth tapping, o sea, cerrar la boca. Vamos, que tiene nombre lo que os voy a contar, mouth tapping. Yo lo, bueno, lo aprendí del libro y dije yo, esto lo voy a probar. Bueno, pues se trata simplemente de antes de irte a dormir. No es muy sexy, la verdad, que digamos, pero bueno, menos sexy es roncar. Y coges un trozo de espadrapo y cuando te vas a dormir, haces así. No pudo dolor, no pudo dolor, claro. Bueno, pues dices, ya podría haber acabado, ¿no? Pones un paradrapo por la noche, entonces no respiras por la boca, respiras por la nariz y ya se acabó. Bueno, pero no voy a dejar este vídeo así tan corto, porque claro, lo que os quiero contar es mi experiencia, no solo mouth tapping, porque para mouth tapping, ya te digo, pues que hay por internet mouth tapping y ya está. Bueno, pues resulta que yo respiraba por la boca toda la vida y me acuerdo incluso de ir en coche, de, ah, que te hablas boca, babeas, ¿no? Y te despiertas con eso, con la boca súper, súper reseca. Yo siempre he respirado por la boca. Sabía que no era bueno respirar por la boca, pero nadie me había dicho, atención, tienes que tomar medidas para no respirar por la boca. No, nunca nadie. De hecho, James Nestor criticaba a muchos otorrinos que, pues por la boca también se respira y ya está, no sería más importancia. ¿Es plan B de respirar por la boca? Pero no, bueno, demuestra que cuando se respira por la boca, como todos los parámetros de salud se vuelven menos saludables, ¿no? La tensión, el ritmo cardíaco, las infecciones, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí no hace falta que me demuestren que respirar por la nariz es mejor que de la boca, pero bueno, la cuestión es poner remedio. Probé, he probado con muchos tipos de espadadrapo. Al principio están los que son como más suaves, que son como que no hacen daño cuando te lo quitas, ¿no? Muy suaves, pero claro, pegan poco. Entonces, hay que valorarlo todo. Este es uno de tela que es de los que pegan. Entonces, yo prefiero que pegue, aunque cueste de... Hace un pelín de cosas así cuando te lo arrancas. Que no, de los que no duelen nada, pero salen volando, o sea, no duran, no aguantan. Muy importante, cuando se empieza, si tú ya respiras por la boca, no pretendas que con esto te vaya a funcionar, como no me funciona a mí. Y te lo pones y a los no sé cuántos minutos, porque no lo sé, pero te lo arrancas con el subconsciente, estás durmiendo, te lo arrancas ni te enteras y por la mañana te notas que has respirado por la boca con todas las consecuencias. Bueno, pues resulta, claro, dices, aquí no hago nada porque yo me lo estoy arrancando. Claro, la tendencia es a respirar por la boca y tu subconsciente dice, esto me molesta y tú lo arrancas. Bueno, pues que sepáis, yo empecé esto a hacer hace dos años, más o menos, creo, unos dos años. Pues al principio me ponía este, más otro por aquí, otro por toda la cara, porque iba probando, probando para que yo no me, era que fuese capaz de quitármelo. Y sí, sí, probaba con muchos, bueno, muchos, dos o tres, luego fui quitando, 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 y claro, cada vez te vas acostumbrando y ya no te lo arrancas, ya estás como cómoda y ya no te lo arrancas. El autor dice que al final se puede convertir en un solo así, ¿sabes? Así como pequeñito, con una señal que como que el labio nota que está cerrado, pero sin hacer ninguna fuerza. Bueno, pues yo llegué ahí sin hacer ninguna fuerza, pero nada, me di cuenta que no era suficiente. Acababa por ahí el espadrapo, o sea, acababa abriendo la boca. Ahora estoy en un punto, pues así, medio, ni dos o tres así, toda la boca, ni el trocito así. De vez en cuando duermo sin espadrapo para comprobar qué pasa. Y de hecho, mantengo la boca mil veces más cerrada que nunca, o sea, mucho más cerrada. Es que me noto que, es que me cuesta tener la boca abierta, o sea, la tengo mucho más cerrada. Pero luego al final se me acaba abriendo, no he acabado yo mi terapia. Entonces, bueno, pues estoy en este nivel. También se recomienda si por la noche te molesta mucho, mucho, o sea, si es que ya tienes la boca abierta de día, pues en casa, sin que nadie te vea, te lo tapas. Yo en el caso de día no tengo problemas, es de noche, entonces, pues por la noche. Me acuerdo que alguna vez en la farmacia, como es que, vamos, he hecho toda la investigación de espadrapo, pues hablando con el farmacéutico, pues me lo guía para la boca y me dice, no, no, eso tendrías que ir a otro ritmo, que te haga un aparato, no sé qué, ir a otro ritmo, un aparato. Esto funciona. Y no entiendo cómo no se divulga. No lo entiendo, porque cuando cosas son tan sencillas y tan efectivas, y se previenen tantas patologías y tan... Es que no, 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 no se puede entender. Pues con la boca cerrada estás rejuveneciendo, porque abrir con la boca cerrada es avanzar todas las patologías que vayas a tener prácticamente. Respirar es esencial, y si respiramos mal, pues, ¿qué vamos a conseguir? Y aparte de temas de salud, la forma de la cara, si dormir así, se desfigura, no es bonito. Bueno, y si duermes con tu pareja, pues también te agradecerá que con los años se suele roncar más, pues claro, con esto, con la boca cerrada, no se ronca. Es una buena... es un buen acto de amor hacia tu pareja. Bueno, pues nada, hasta aquí dejo el vídeo. Cualquier pregunta me la podéis hacer llegar. Es súper sencillo, ya sabéis los trucos, los tipos de espadrapo, lo que hay que empezar con mucho, con menos, menos ir mirando y no rendirse, porque vale, vale, vale la pena. Venga, un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.